Muy bien, muy buenos días, buenos días Javier Chávez Atasca, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen provecho, vamos a comer algo de frutita, ¿qué te parece? Pues la frutita, papaya, manzanita. Y melón. Melón, muy delicioso y nutritivo. Suficiente, muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar una vez más hasta sus hogares, donde nos estén viendo, en el carro, en la oficina, donde sea. Siempre es un gusto poder saludarles, poder platicar con ustedes, saber que todo marcha bien. Estamos en las instalaciones de Chetumal TV, aquí desde Chetumal, Quintana Roo, donde parece que no pasa nada. Pero todo sucede. Es una capital, es una superficie dormida, pero en el interior arrastra fuego, ¿no? Ocurren cosas muy importantes con una repercusión enorme en la vida de todos. Sí, cómo no. Y en Chetumal, precisamente, es donde se gestan muchas cosas políticas, porque es la capital política de Quintana Roo. Sí, pero, digamos, es una capital venida menos, pero es la sede de los poderes, lo quieran o no. Llegó a tener su esplendor, su etapa, sus años dorados, y ahora, pues, es una capital con una clase política arrinconada, ¿no? Incluso sometida, subordinada, y que, pues, vive, o más bien, sufre las glorias pasadas. Sufre o no vive. O sufren y viven. Las padecen, o sea, hay mucha nostalgia, mucho dolor, ¿no? Por todo lo que perdieron, ¿no? Fueron oportunidades que dejaron ir. Sí, efectivamente. Fíjate que la gobernadora Mara Lezama está impregnando ya su estilo de cómo va a gobernar, o cómo está gobernando ya desde el 25 de septiembre del 2022. Y, por supuesto, que genera mucha polémica, porque, pues, para muchos tiene un estilo muy similar al de Joaquín Géndez y Carlos Joaquín, para otros, tiene un estilo muy similar al de Mario Villanueva Madrid y Roberto Borges. Al que no le encuentran mucho parecido es a Félix González. ¿No? No. No le encuentran mucho en el sentido de que, pues, Félix era muy generoso, era muy de edad y bastante, ¿no? Y Mara, pues, no tanto, ¿no? Yo veo aquí un estilo, digamos, que es una incógnita. Mara Lezama no tiene una trayectoria política como la de sus antecesores, ¿no? O sea, Carlos Joaquín. Él fue alcalde de Solidaridad, titular de Turismo a nivel local, subsecretario federal de Turismo, bueno, diputado federal. En fin, con mayor trayectoria, y ya dejaban ver un perfil, ¿no? O sea, sabías del grupo Tepito, de Carlos Joaquín. O sea, ya los conocías. Joaquín Géndez también fue procurador de justicia en el mandato de Miguel Borges Martín. Te hablo de principios de los 90. Mira, entonces, había ya un antecedente para revisar. En el caso de Mara, su trayectoria inicia como alcaldesa de Cancún. Muy limitada a Cancún, claro. El municipio de mayor exigencia, le sigue... El de mayores electores. Más electores. Pero es la única posición política que ha tenido Mara Lezama. Y además, una mujer tiene otra sensibilidad política. Incluso he comentado con amigos, periodistas y políticos, que un político puede salir mal en una foto, puede salir de mal humor, y quizá tome nota por un breve momento y se incomode. En el caso de una mujer, cuando sale despeinada, con un ojo cerrado, o una pose que no le gusta, de inmediato reclama a su equipo de prensa. Sí. Eso ha ocurrido, ¿no? Hay antecedentes de mujeres. Pero es histórico. O sea, culturalmente y antropológicamente es histórico. Porque la mujer tiende a ser, ante la sociedad, una deidad, por decirlo de alguna forma. Es decir, y a lo mejor voy a parecer misógino y me van a recriminar las feministas. Machista. Pero no es ni siquiera mi intención ser machista en este sentido. O sea, la realidad de nuestra cultura todavía hasta la fecha, a pesar de que se ha exigido mucho o se ha buscado la implementación de la paridad de género, de la equidad de género, todavía en nuestra cultura, desde tiempos remotos a la fecha, todavía a la mujer se le exige que tenga una mejor imagen, que tenga una mejor postura, que es a lo que te refieres, ¿no? Si ella hace un gesto negativo, si se viste mal o si algo por el estilo no le padece a la sociedad en imagen, se le recrimina más. Por ejemplo, ¿qué es lo que en los corrillos sociales, ni siquiera políticos nada más, sociales, se ha dejado entrever que en otras entidades donde gobiernan mujeres no se disfrazan en los carnavales? Y Mara Lezama sí lo hizo. Eso, quizás en los corrillos sociales sea motivo de un chismerío, ¿no? Tal vez para la gente conservadora también. Sí. Si lo vemos desde un punto liberal, realmente no tiene nada de malo. Y sobre todo... El carnaval, el carnaval es eso, no va a ser discreta, ¿no? No, pero acuérdate que la autoridad siempre guarda sus formas, ¿no? Por protocolo. Sí, pero hay una foto muy famosa de Mario Villanueva, le enviamos un saludo a Mario Villanueva. Ah, sí. Sale vestido así como de gánster, y esa foto la utilizaron, ¿no? Para, pues... Bueno, ¿cuántos días salió así? Por vetearlo, darle... ¿No se vestía así normal? No. Algo así como de alcafón en un carnaval, ¿no? Sí me acuerdo. Bueno, y eso, pues, lo convirtió en un blanco de críticas, ¿no? Sobre todo cuando detona la persecución de Ernesto Zedillo, ¿no? Entonces, un político le tiene que entrar al carnaval. No vas a estar con una cara larga o sentirte indispuesto. Pero es lo que te digo, a veces a la mujer se le critica más en ese sentido. Pero yo creo que más allá de una crítica por imágenes o por imagen de un funcionario público, lo que más le hace a una sociedad es la crítica que quizás sea la que menos suena. Es decir, yo he escuchado en varios pasillos de gente que se dedica a la cultura y el arte que cómo es posible que en Quintana Roo, siendo uno de los destinos caribeños más importantes, o sea, es decir, no solo de México, sino de todo el Caribe... Es la cara de México ante el Caribe. No tenga un impulso a este tipo de bailes, de culturas que representan a los carnavales. O sea, estamos hablando, como bien decíamos, fuera del aire, del reggae, de la samba... Calepso, Soka... Exactamente. No hay una política de impulso a este tipo de arte. Y los carnavales en Quintana Roo son simplemente un festival como el 15 de septiembre, como el Día de Muertos, como el Día de Fin de Año, una posada de fin de año. O sea, ves lo mismo, artistas que incluso, pues sí pegan, son pegajosos y todo, pero el formato no es carnavalesco. Y las pasarelas que se hacen o los desfiles que se hacen en las calles, pues es más de lo mismo. Lo representan las escuelas, los negocios, los hoteles, que contratan, en el caso de los privados, contratan artistas o los obligan a bailar bajo el contrato que tienen en los hoteles. Y las escuelas motivan, por decirlo de alguna manera, o obligan o influencian a los pares de familia y a los alumnos para que también participen en estas caravanas. Pero, ¿dónde está el impulso a esa cultura? O sea, no existe ni en los ayuntamientos, ni siquiera en la Secretaría de Cultura y del Arte. Pero para que algo funcione bien, Jonathan lo tiene que impulsar la sociedad. Ya ha habido, pero no tengo muchos datos del carnaval de Río de Janeiro en Brasil, pero estoy 100% seguro que son los grupos, son los brasileños, no el gobierno. ¿El gobierno aportará en algo o no? El gobierno también. Elemente, claro. No, mira, es que yo sí tengo datos, incluso estuve en una ocasión en el Sambódromo, excelente, extraordinario. ¿Dónde se dice que es Nalgódromo, no? ¿Eh? Nalgódromo. Nalgódromo. Y chichódromo. ¡Ah, caray! ¿Qué te tomas, por cierto? Mira, un cafecito, por favor. ¿Otro ron? Otro ron. Oye, este... Ah, mira, ahí está el café. Jenny, muchas gracias. Pero apoya el gobierno, claro. En Brasil hay una cultura muy amplia, obviamente legendaria de muchos años. Hay asociaciones que son impulsadas también por el gobierno y financiadas por el gobierno. Obviamente la iniciativa privada también. Pero sí, eso es legendario, es cultural. Pero bueno, ¿cuándo se va a hacer...? Es la cara de Brasil. Es la cara de Brasil. Sí. Es la cara de Brasil. Lo tienen que cuidar. ¿Y cuándo va a ser nuestra cara? Porque en Chetumal, por ejemplo, el reggae era parte de la tradición y la cultura. Bueno, no hay algo importante, Jonathan. Yo visité por ver primero a Chetumal en el 85 y predominaba incluso en las discotecas, el reggae, ¿no? Y la punta. La soca, la punta. Conviviendo con la música disco, ¿no? Con lo que quedaba de la música disco, porque ya había pasado de moda. Pero era un ritmo predominante de los locales, la población nativa. Ya con la invasión, con los movimientos migratorios, pues llegaron del norte, de otras entidades. Ahorita predomina, pues, la música de banda. No, no, Javier. Yo creo que el gobierno se ha desatendido de seguir fomentando este tipo de cultura. No existe. Dime tú, ¿qué fomento a la cultura existe? No existe. Ni en este rubro, ni en ningún otro. O sea, son dependencias prácticamente acéfalas donde solamente hay aviadores. O sea, y lo digo con todo respeto para los que trabajan y laboran y funcionan en esas áreas, pero es la realidad. O sea, yo no sé, no tengo el dato ahorita a la mano de cuánto es el presupuesto de cultura y arte, pero estoy seguro que no se destina para lo que debe destinar. Deben andar por los 80 millones. ¿En qué se gasta? Pero si ni más lejos, desapareció en el Festival Internacional de Cultura del Caribe. Era la mejor propuesta cultural de Quintana Roo. ¿Te acuerdas las fiestas que se hacían en ese festival? Suprema. Extraordinaria. ¿Y qué era lo que recopilaba? Recopilaba precisamente ese espíritu que después del festival continuaba en la sociedad. ¿Quién lo fomenta? Lo fomenta el gobierno. El gobierno para eso está, para fomentar, sembrar semillas, cultivarlas y cosechar esas semillas. Es gobierno, con sector privado, la sociedad que lo haga suyo y que participe. Si el gobierno del Estado curta el presupuesto para la contratación de artistas, lo podrán hacer por su cuenta en Playa del Carmen. Lo pueden hacer en Cozumel, donde estábamos comentando una publicación, un post de Pedro Joaquín del Gui, el exalcalde periodista de Cozumel, que reprochaba el gasto excesivo, 51 millones de pesos, el mayor gasto en la historia de ese carnaval de Cozumel en 149 años de vigencia del carnaval. Le cerró Mara precisamente el carnaval. Sí, ahí cerró Mara Lezama. Entonces es verdaderamente un insulto. ¿En qué te gastas 51 millones de pesos? Pero lo peor, Jonathan, amigos, es que es un gobierno de la 4T. O sea, podrías decir, tú eres triista, son corruptos. ¿Pero por qué es lo peor? ¿Por qué es lo peor? Porque llegan con... Por la moral, ¿no? Con la moral, ¿no? De que ellos eran los... Así como llegó Carlos Joaquín y Yorata. Así es. El gobierno del cambio. Aquellos eran unos corruptos. Y llega Juan de la Luz. Oye, sí, se robaron todo. A ver, vamos a meter orden. Y ve cómo salieron. Sí, me acuerdo. Oye, y por cierto, en este carnaval no te tocó un cojín. ¿No? Sin albur, claro, sin albur. No, para nada. Fui pegadito a la pared. Mira. Para los que no crean que Mara Lezama está en campaña, ahí está el cojín de Mara Lezama. Repartieron, según me dicen, entre 15 y 20 mil cojines en el carnaval. No sé si en todos los municipios, porque ya ves que hay municipios que son preferidos y otros que no, dependiendo del sapo de la pedrada. Pero por lo menos en Chetumal se repartieron muchos de estos. no me tocó uno, pero hay que conseguirlo. Voy a acercarle aquí a la cámara. Acércalo, por favor. Para que lo vea la gente. Es un cojín. Bueno, esto es una foto, obviamente, del cojín. Eminentemente propagandístico. Dice Mara, tiene la mano con la 4T, pero aquí hay otro donde está a ver si me permite ampliarlo. No me permite ampliarlo, pero bueno, aquí está. Aquí está el otro. Tengo una frasecita aquí a un costado. Algo de... ¿Qué dice? A ver. Lucha siempre por tus sueños. Lucha siempre por tus sueños. Esto ha generado especulaciones y obviamente críticas y opiniones porque dicen, a ver, pues no que no hay dinero, no que haya austeridad. Eso no costó 20 mil pesos. O sea, pon tu... Es un cojín aparentemente sencillo. Obviamente, la impresión es muy buena, es de buena calidad la impresión. Y además se impresiona. Y además se impresiona, sí. Y se ve guapísima, Mara. Sí, sin duda. Es guapa, ella es muy guapa. Claro que sí. Pero, pero, esto es el carnaval, esto es lo que ha representado el carnaval. Una fiesta común y corriente a todas las demás fechas, a todas las que hacen los gobiernos y que han representado un gasto excesivo. Mira, ayer, Sergio Mastemi, socio y compañero, publicó una videonota en donde, o videocolumna, donde decía que Jensún y Martínez hayan gastado, no recuerdo exactamente la cifra. si pueden aquí decírmelo desde cabina cuánto, cuánto fue, este, varios millones de pesos en el carnaval. Y, y las calles en mal estado, las comunidades principalmente desacendidas. han dedicado mucho los desfondes, los baches, ¿no? A la alcaldesa y el túnel. Las comunidades rurales. Las comunidades, porque uno también solamente, el chetomaleño solamente se preocupa por su capital, por la ciudad. Pero hay que tomar en cuenta que hay muchas comunidades en el abandono, sin ir más lejos, una prácticamente conurbada, Calderitas. Está muy cerquita de la capital. No tienes que avanzar mucho. Bueno, qué decir de la Ribera Riondo. Allá hay un mayor desgaste de los caminos porque pasan los caminos cargados de la caña de azúcar y, por supuesto, afectan, dañan gravemente un camino, ¿no? Pero, sí, es un, es una queja muy fuerte contra la alcaldesa Yenzuni, que también es de Morena. Pero de todos, Yenzuni, María Hernández, Ana Pati Peralta, Juanita Alonso, Parejo, Lili Campos. Sí, Lili Campos, que es la única que no es de la 4T, no por falta de ganas. Si, si por ellos fuera, pues, le permiten, le dan el paso e ingresa a la 4T. Pero es la única que está afuera. Ella quería ser verde, pero acuérdate que hubo una declaración que no recuerdo de quién, que dijo que no era posible que Lili Campos fuera a ser prestada en el partido verde. Y ella entró hasta donde estén algunas negociaciones que no se dieron. O sea, por medio de intermediarios, ella quería algo directo con el niño verde. Y el niño verde dijo no. Ya, ya, eso es demasiado. Oye, en el verde, el verde ha sido rápidamente, ¿no? En paréntesis. Pues, la verdad. Perdón, 12 millones de pesos se gastó. 12 millones. Y en su ni en carnaval. Es elevadísima la cifra. Sobre todo, quiero poner un ejemplo rápidamente. O sea, un padre de familia que diga no tengo para comprar los útiles de mis chamacos o andar empeñando ahí el televisor y que luego se gaste. Hay que tener tres pares de zapatos. El problema es que que están en campaña, que siguen en campaña, que algunos no han dejado de estar en campaña. Por ahí existía el morbo de que no, bueno, este gobierno es un carnaval desde que empezó. No me refiero solamente al estatal, me refiero a todos en general porque Lili Campos, por ejemplo, ha gastado millones de pesos en viajes y en festivales que hacen en Sorayaida. María Hernández, Tierra Sagrada, acuérdate. Sí. Creo que fue el 15 de septiembre del año pasado. Sí, sí, para dar el grito. Millones de pesos. en privado, ¿no? Y luego se lo llevó a su rancho. Sí. Ahí con... Que no creo que haya sacado... Con Joana Costa también. Con Joana Costa, sí. La dirigente estatal de Morena. Saludos a ambas. Entonces, bueno, fíjate, dice Quintana Roo destinó, me dicen en cabina, Sergio Masté, gracias, Sergio. Quintana Roo destinó 174 millones de pesos para los carnavales. Bueno, hay algo que quiero señalar. Es una cantidad insultante. 174 millones. La expresión coloquial es temporada de vacas flacas, o más bien al borde de la extinción prácticamente. Y bueno, estás con este tipo de destilfarro y quiero hablar del Festival de Cultura del Caribe. Andan de mendigos ante el gobierno federal y luego dice ahí les va millón y medio. Andan de mendigos ellos y el gobierno federal de mendigos. de mendigos. Bueno, no hay dinero para un Festival Internacional de Cultura del Caribe y sí lo hay para un carnaval que yo creo que debe haber un poco de apretarse un poco el cinturón sin disminuir la calidad. O sea, no me cabe, no me puedo explicar por qué se puede gastar tanto cuando la gente es la que hace el carnaval. Muchos bailan, muchos disfrutan, si hay por qué. Bueno, pero el cojín que le dieron a muchos son 15 mil. Bueno, me dijeron que eran entre 15 y 20 mil. Entre 15 y 20 mil. A lo mejor fueron más a lo mejor fueron menos. detalle. Hay un detalle que quiero señalar también. Cuando el gobierno es el cliente, si hay alguien que llega de Juan Pueblo a comprarme un cojín, vale 50 pesos. Sí. Si llega al gobierno vale 200. Sí. Aunque sea por mayoreo. Ahí tienes razón porque el proveedor tiene que pagar un diezmo al oficial de mayor principalmente. No me refería al diezmo pero eso ha incluido. El diezmo ya llegó para quedarse. Está en cualquier gobierno. Pero los costos se elevan significativamente. Y aquí señalabas algo muy importante. No me parece que sea un acto anticipado de campaña. Es de promoción de imagen indebida porque Mara no la necesita. No, no, no. Claro, no, no, no. No, pero además ella se puede deslindar del cojín. O sea, de los cojines se puede deslindar porque dice a ver, no, pues bueno, yo no lo repartí. Alguien que es mi fan lo repartió sin mi autorización. Tendrá mucho dinero el fan. Ah, pues hay muchos que tienen mucho dinero. Son como los que andan pintando bardas a favor de las corcholatas, ¿no? Tienen mucho dinero. Sí. Pues Claudia no mandó a ponerlos espectaculares. Son sus fans. Sí, es la gente, ¿no? Que de sus ahorros, ¿no? Ahí compra pintura y paga gente para que ande pintando bardas. Y además, Jonathan, no es fácil llegar a pintar en una barda. Necesitas el permiso del dueño o del ayuntamiento. Del ayuntamiento principalmente. Pero fíjate que a lo que decías hace un momento sobre que para que se pueda fomentar, impulsar la cultura, el arte, en este sentido, principalmente este carnestolendo, decías que la sociedad debe organizarse e impulsar. Es casi lo mismo como lo que hacemos nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos dedicamos a investigar, a opinar, a darnos argumentos, a evidenciar lo bueno o lo malo que hace el gobierno? ¿Y de qué sirve si el gobierno hace oídos sordos? Si el gobierno no actúa, si el gobierno no considera. Porque piensa o tiene muy claro que la gente, la base, la masa de la sociedad, pues simplemente con pan y circo están a gusto y con despensas y con un apoyito mensual. Entonces, con eso consideran que no es necesario hacerle caso a los críticos y esa sociedad organizada que tú has de reconocer que son los menos. Sí, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Si tú tienes a cinco pensantes, entre ellos José Waldenberg, el extitular del glorioso INE, IFE, IFE de aquel tiempo, el Instituto Federal Electoral, ahora INE, y juntas a otros cuatro pensantes, son derrotados por veinte que están recibiendo una despensa o reciben el programa Sembrando Vida o jóvenes destruyendo el futuro porque no están haciendo muchos jóvenes para lo que se les entrega ese recurso. Pero no hay mal que dure cien años. No lo hay, no lo hay. Bueno, lo mismo decíamos el PRI. llegaron a 71 años, pero no llegó a cien años, o sea, afectas a tres generaciones al menos. Bueno, pero cuatro, pero cuántas generaciones, por ejemplo, afectó García Luna y ya cayó, y el Chapo, y todos los que tú puedas considerar, o sea, yo siempre he dicho, hay personajes en el ámbito público, no quiero decir específicamente de la política porque en todos los ámbitos públicos hay personajes que pueden vivir en la impunidad durante mucho tiempo, pero que tarde o temprano, si continúan con ese mismo ejercicio, caen, de alguna u otra forma, no todos están encarcelados, pero caen, mira, un personaje clave que voy a emitir el nombre por ahorita, este, que era super millonario y fue un funcionario público de primer nivel en el 2016, y ahora pues dicen que está en la calle, sí, lo arrestaron por unos minutos, lo soltaron, tuvo que parar una superfianza y perdió todo su dinero y todas sus propias entonces, sucede, sí sucede, cuántos gobernantes, no es Pablo Guillermo Molina, ¿verdad? No, ese tiene mucho opinión, pero no, cuántos gobernantes hemos visto en la historia corta de Quintana Roo que han empezado su sexenio con una gran, de manera muy bollante, con una gran simpatía, con una gran aceptación y sobre todo con un respaldo federal casi impecable, sí, casi como el de Mara con López Obrador, igual o casi, sí, María Villanueva con Carlos Salinas, Roberto Borges con Peña Nieto, también, entonces tenemos que conocer la historia para saber o poder calcular lo que pueda suceder y y los personajes en la actualidad tienen que conocer la historia para saber lo que puede ser. Si María Hernández, por ejemplo, está calculando que puede hacer lo mismo que hizo Chacmesh, el expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, de que astutamente agarró y le financió su campaña para que ella lo protegiera, si ella está pensando que puede hacer lo mismo, está cometiendo un gran error de cálculo porque las circunstancias son distintas y así te puedo decir de cada presidente municipal, de cada diputado, etcétera, 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 etcétera. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que subrayar. Gobernante en turno, no te confíes, la historia nunca es exactamente igual y en política dos más dos no siempre son cuatro. A ver, vamos a recordar rápidamente para los de Chetumal, estamos aquí en la capital del estado, en sus tiempos de bonanza, de estrendor, el PRI, sacaba un chango del zoológico y lo hacía candidato a la alcaldía y arrasaba. Bueno, aquí Morena se siente con la misma tentación, pero eso es peligroso porque te relajas, te vas debilitando, la musculatura se debilita y aquí todo depende de lo que haga o deje de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mara Lezama quiere fortalecer su liderazgo, su figura, todavía no está tan fuerte porque es engañoso el nivel de aceptación de Mara Lezama porque depende de López Obrador, el que haya llegado como gobernador o gobernadora y Mara Lezama pues tiene un ingrediente en contra. No es un sexenio, es un quinquenio y ya se van a cumplir cinco meses de que tomó las riendas el 25 de septiembre. O sea, sacando cuentas de un sexenio se va a cumplir la cuarta parte de su mandato. Sacando cuentas si fuera sexenio. Sí, sí. Porque ya un año no lo tuvo. Por ese manoseo de años fechas y todo para que las posiciones y que las elecciones coincidan en un punto que están por lograrlo. Pero se le va a ir muy rápido el tiempo a Mara Lezama. Sí, y no hay que olvidar algo muy importante. Y esto no lo inventamos nosotros. Esto es una realidad. Siempre cuando hay un cambio presidencial el presidente que entra quiere su propio equipo. Como Mara entró y quiere su equipo. Como Carlos entró y quiere a su equipo. Eso es natural. Sí. Mara nació con Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y Mara puede morir con Andrés Manuel López Obrador. Ojalá y no suceda. Por el bien de Quintana Roo. Porque es un dicho ya muy coloquial y muy conocido porque si le va bien a Mara le va bien a Quintana Roo. O sea una expresión coloquial y de largos políticos. Pero por eso nuestra gobernadora debe cuidar las formas debe cuidar no dejarse llevar por el canto de sus asesores de que tú ya eres gobernadora tú ya puedes hacer lo que quieras no es cierto. Sí puede crecer mucho impresionantemente tiene talento tiene capacidad y puede capitalizar impresionantemente lo que tiene pero debe ver hacia el futuro no lo positivo sino lo negativo es decir la antítesis de lo que ya calculó bien para que digo para eso existe la antítesis y no cómo cómo vas a visualizar el futuro. Mara lezama logró lo más difícil lo más complicado es como en un terreno de juego bueno el mundial del 86 Maradona se lleva como a a todo Inglaterra se lleva como a 500 ingleses y mete el gol del siglo en el estadio azteca y ya para empujar el balón pues era lo más fácil ¿no? En este caso ella logró lo más difícil primero que se fijaran en ella no la elección llorando porque las elecciones las dos las ganó caminando se pudo haber ido de vacaciones cuando le entregaron la candidatura y ganaba claro de hecho estuve lo mismo como candidata a la gubernatura pudo no hacer campaña y también ganaba bueno todas las circunstancias estaban a favor todo fue favorable para ella vientos propicios como los de Mario Villanueva en el 93 cuando ganó la gubernatura bueno pero ahora conquistó la posición y lo más difícil viene no solamente es estar permanecer en el poder sino consolidar un proyecto y hasta el momento lo tengo que decir con estas palabras aún no hay cuarta transformación en Quintana Ronda no la hay hay anuncios hay buenas intenciones presentó su programa de seguridad alimentaria la agencia de seguridad alimentaria así se llama de Quintana Roo por supuesto pero yo le veo muchos flancos vulnerables lo veo como un programa asistencialista pues sí vamos a terminar de desayunar y vamos a agradecerle a nuestro auditorio que nos haya permitido transmitir y pues expresarnos de esta manera con ustedes desayunando aquí desde Chetumal TV en Chetumal Quintana Roo para Grupo Contrapunto Cancún Channel y Contrapunto Noticias gracias Javier Chávez compañero y amigo Chetumal TV Chetumal TV Chetumal TV CC por Antarctica Films Argentina